Y Yervi, pero ma, usted va en el equipo 1 David, no en el 2. Ahí ya lo moví. Tamalín, Drea y Andreu deberían meterse a Discord, pero soy seguro que solo se va a meter Drea a Discord, así que bueno. Y si, en otro boy, sí, eso mismo, va a dejar morir. Siempre tiene unas cosas, tío de puta, ma. Eh, Drea, ¿usted se va a meter compartido en pantalla? ¿Qué? Sí, Andreu, ya sabemos, ma. Ya lo vimos, madre, pero nada que se mete al juego, hijo de puta. Falta solo usted, creo, ¿no? Madre, si usted lo deja cambiarse de equipo, ¿con qué botón es? ¿Cómo se cambia uno de equipo, weón? ¿Cómo se cambió de equipo? Macaquíños a prisa, ¿cómo se cambió de equipo? Server settings, game rules, game mode. Ah, ya me salió, entonces esto no lo ve. Ahí está, Black Ops. Si no, estoy ciego. Andreu, Tamalín, cámbiese de equipo usted. Si no, es que solo me sale cuando no estoy seleccionando la vara. Madre, no me deja cambiar a Tamalín por algún motivo. Cámbiese usted. Mamalín. Drea, no se va a... Madre, háganse las clases, por cierto, háganse las clases. Háganse clases para esta vara. Está con las reglas de esta vara, no sé cómo. Madre, vea, seleccione crear una clase y cuando vuelva le debería salir esto aquí abajo. Que dice cambiar equipo o rol. Y nada más lo pone en Black Ops. Háganse las clases y me van diciendo cuándo están listos. Porque, ¿saben? Las clases les salen buggeadas a ustedes. Un momento. ¿Ustedes no dejan hacerse las clases normales? Sections ha dado, ¿por qué esto sale 3? No, estos son 10, weón, de toda la vida. No. No me ha dejado... Ya en teoría debería estar arreglado. Ahora, 10. Ahí está. Me salía buggeado, weón, por algún motivo. No, esto no. Suárez 17, sea tan playo. No, bien. Pichinga. Pichinga, ya baja de Sardinesio. Con pichinga. Dale listo, ma. Yo no tengo clases de ni picha hecha. Eh, Jerby. Espérate, weón. No, aquí yo no tenía ni picha hecha. Ma, le recomiendo que revise sus clases también. Por si acaso. Pero sin ponerle skins. Bueno, bueno, está bien. Sin ponerle skins. Esto, quítemelo. ¿Qué reglas hay? Las de Compety, weón. Son las de Compety las que están puestas. Y luego va a ver, en teoría hay picks y bans. Es decir, podemos escoger banear varas. Y yo sí. En principio, weón. Es decir, gran calibre debería estar baneado. Pero bueno. Según yo he estado baneado en Compety. Pero al parecer no. Al parecer estoy mamando. No. No. Yo no lo uso. Si no, lo baneamos en la vara esa, igual. Y Dino, yo estoy. Ma, pero ¿por qué todos los idiotas se ponen en Black Ops? No debes usar la PPSH. ¿Por qué no, weón? ¿Por qué son reglas de Compety? Ma, ¿qué? Ma, los que no son del equipo 1. Eh, del equipo 2. Quíten de aquí. Tipo, Jacobo. Jacobo History. David. Quítense de Black Ops. Se puso así. Me la pela. Déjeme cagármeles. Como pon, hola, buenos días. Me avisan cuando están, ¿no es? ¿Cómo me cambio? Les sale aquí abajo, Jerby. Cambiar equipo de rol. Pónganse en el equipo contrario. Eh, estamos, es, vamos para buscar y destruir, ¿verdad? Para que lo sepan. Para que lo tomen muy en cuenta, ve. Eh. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Jerby, aquí abajo. Aquí abajo le sale. Madre, nadie de mi equipo se va a meter a Discord. No me sale. Selecciones de él aquí, crear una clase y se sale y le debería salir. Sí, aparece cuando quiere la barra de suave. Madre, nadie de mi equipo se va a meter a Boyzat. Ah, el chile, yo, ah, bueno. Pero eso, ah, ok. Eh, audio. Que Tamalín dijo que iba a hablar por aquí, ¿no? Chat. Voice chat. No me mueve en silencio, güey. Sí, güey, puta, Jerby, güey. Chat con la T. Voice chat 5 o la B, ok. ¿Están listos? Cuando ustedes digan, güey. Bueno, Hidrea, métase a Discord, por favor. Para no estar solo yo de este equipo, güey. ¿Qué vamos a hacer? Serie 3. Serie 3, el que gane la serie. ¿Y luego cambiamos de equipo? ¿Igual que la otra vez? ¿O quieren rotar equipos cada ronda? ¿Cómo quieren? Sí, sí, qué. Madre, sí, sí, qué. Sí, güey, sí, qué. 3, ronda de 3, ok. Así que estoy de la mano de Dios, Drea. Madre, qué huejón que sos. Pero metete, güey, Drea. Metete, güey. Hijo de puta, sal. Hola. Hola. No me voy a hablar, hijo de puta. Madre, ¿están listos? ¿Le voy a iniciar? Aló. Aló. Ya. Ya. Madre, yo asumo que ya todos están listos. Nadie está diciendo que no lo está. Así que iba. Madre, casi no escucho el juego, güey. Eso es una cagada. Déjeme decirle. Aquí van los Pixie Bans, güey. Yo le digo que va a banear cualquier vara. Está baneando a ellos. La Peacekeeper, la Peacekeeper creo que está baneada de por sí. Yo voy a banear Gran Calibre, man. ¿Dónde está Gran Calibre? Van. Madre, no sé qué puede banear usted. Déjeme pensar. Baneé. ¿Usted se la manco, güara? ¿Usted se la manco, güara? No. Yo creo que podemos banear esa. O banear una escopeta. Banear a Highmaker. Highmaker se llama. Escopeta. Highmaker 12, creo. Highmaker. Ajá. Highmaker 12. Esa misma. Y que Andreu bane lo que le ronque. Bane en todo. Andreu es un cerdo, madre. A ver cómo iba a jugar este hijo de puta, güey. Güey, puta más cerdo, madre. Qué asco. Todo lo más cochino. Se iba a poner el malparido. Y los dos snipers banearon, güey. BID, madre. BID sin snipers, güey. No jodas. No jodas, güey. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Lo visual es bueno. Es como un wallhack cuando lo tiene activado. Un wallhack cercano es. Básicamente. Y ahí, Jacobo, tu papá no escuchó nada. No jodas. A ver. Mira, yo tengo gran calibre en esta clase. Ni cuenta de mí. Oye, ¿qué le doy aquí eso, güey? Madre, eso sí usted tiene una clase baneada. Nada más le da a editar. Si no, madre. Si está listo y todo bien. Ok. Gracias. 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 Creo que va Jacobo, man. Jacobo no tiene ni picha listo, seguro. Jacobo, ¿por qué no se mete? Bueno, está en el otro equipo, Jacobo. Ah. ¿Y Tamarín? Está pidiendo picha, seguro. No sé, güey. No sé por qué no se mete. Tamarín dijo que estaba en otro boyzat, creo. No sé por qué no se mete. Madre, tengo un chazo sin jugar, buscar y destruir en este juego, güey. Yo no sé ni qué jugar el juego. De ahí se da cuenta sobre la marcha. Tengo ya rato siquiera sin jugar Black Ops 3, güey, en el multi. Voy a subir el volumen de los juegos, man, que no escucho a nada yo. Vamos a ver, Drea, Drea, venga para ahí, o no sé quién se va a parar al otro lado. No va a nadie yo. Ah, no se vayan tan largos. Alguien cúbrame de este lado también. Picha, ni de dónde, no sé ni dónde. No sé quién se cayó, un mogno-banano. No sé quién era. No sé quién era. No sé quién era. No sé quién era. Yo voy a cubrir B, madre. Pero siento que nos van a ir a... Pero no hay nadie en A creo En B hay dos, me bolea uno Uy, me mató, picha Está nada Uno está tocado en B En B, en B No desplante, no desplante Pero punte Es que lo tengo Buena, desplante, desplante, desplante Buena Lo tengo en el click para Ah, no lo tiene para que se mantenga Ajá, no sé cómo ponerlo Eh, me metes a los controles de una vez Dele controles Y se va a combate Y donde dice ADS Bueno, la segunda opción es apuntar Nada más se lo cambia ahí Aguante, me voy a ir con carrito A-B Hay dos aquí Ah, jacobo, sí Me lo bole ya El otro, ¿dónde está? ¿Está adentro? No, por la derecha Muerto Ah, pero no se bañen tan al fondo Cúbrame Ahí está Ahí llame la bomba, hijos de putas Vale, no le doy Bueno, no Le vayé todos los tiros Quien putas es monobanano Es history Es history History es monobanano Tiene que Y te lo fundes para el tamarín ¿Qué caballo? ¿Qué caballo? ¿Más? No, Jervis está por la derecha ¿Están en B? Sí Un par en B aunque sea Muerto Bueno, ¿qué va otro? Uy, le fallé todo Madre, todo se lo estoy fallando Buena Pecado a los señores de hoy en día Madre, qué pecado, mamarín Madre, qué asco, Andreu Con esa ventaja de trackear a la gente En todo el rondo tengo que cambiar alguna tecla ¿Por qué? Madre, hardpoint Punto caliente La que sigue Ok No, güey No, güey ¿Qué fue eso? Madre, Dijacobo Espavile Madre, Jervis 0-0-4 Vamos con Harp Tendió una vez entonces Puta Cochina ¿Qué? ¿Por qué? Ojo Hardpoint Punto caliente Madre, cambia ese equipo otra vez ¿A cuál? A Black Ops igual Póngase Andreu lo mismo ¿Y quién más era? Y Tamalín Eh, no sé, nada más Hay que cambiar nada más Ah, el mapa ¿Qué mapa puede ser? ¿Qué mapa está bueno? Eh Enfringe Infection Combine Hacemos en combine Con las reglas de competir Ya que combine hardpoint Vale, picha Andreu ¿Cómo se cambió de equipo? Madre Métase a crear una clase Salgas y le debería salir Esta hora aquí abajo Aquí abajo, ¿verdad? Perdón, que no sé hablar Aquí abajo Ahí lo cambia Eh Madre Jacobo Tu papá No sé quién es Asumo que Ahí está Eso Eh Tío, mandémonos El otro lo va a autoasignar En teoría Al equipo que queda Supongo que es Yerby Sí Ok Ese es Yerby Franco Creo Yerby va solo Se imagina Madre Que eso Eso lo asigna solo Tranquilo Yerby Que yo no lo estoy Escuchando a usted Relájese Tenga paz Cálmese Hijo de la gran puta No banearon nada No banearon nada De acuerdo Gran calibre Gran calibre Tamalín Si me escucha Gran calibre Gran calibre Yo voy a banear la otra escopeta Que queda Que sería La highmaker Banear Es el único De mi equipo Que se quiso Meter a Boyzat El resto Se le salió De la mierda Básicamente Eso fue Drea Escoja No No me salió Nada Ah no Iban a esto Madre Ahora si No No si Esto es Punto caliente Madre Yo me voy a mandar Con dos huevos Ay que asco Jacob Que hijo de puta Con los Hive Madre Que asco Eh Pero si estoy bien Ratón Mal parido Este Te voy Toda la vida de este party fue putado Todo el tiempo dejaron que pasara, la batalla mental seguro está diciendo el hijo de putado Jacobo El hijo de putado Andréu también se le cerró el orto ahí Se andan besando, sí güey, no que David Bar era bueno, madre, sí que sé yo No, sí, me mando yo con dos huevos ¿Qué es? ¿Por qué salen todos arriba, güey? Bueno, pero sale como la vara de abajo con un qué sé yo Madre, suave ¿Y mi arma? A mí tampoco me sale ¿Se buggeó? Madre Yo creo que sí Sálganse Sálganse porque está buggeadísima esta vara Denle para afuera, madre Se buggearon las clases otra vez, güey Ah, no, no, no hay que salirse, olvídense Si yo lo termino, se lo termino a todos Callate, Bill Ness Era pichazos, madre, no Se buggeó toda la mierda ¿Ese he comprado a Bisbar, Janko? De pura casualidad ¿Quién es mono banano? History History es mono banano Janko no tiene ni el juego, madre Semejante limpio ¿Vilnes, métase, madre? ¿Vilnes es otro limpio, hijo de puta? ¿El dedo? Ah, bueno Espérense Ahora, ya las clases deberían de estar normales Sí, ya están normales Ahora sí Bueno, vamos ya Más, hijo de putas Intenten banear lo mismo que habían baneado la partida anterior No sean cerdos Baneen lo mismo Andrea, baneen lo mismo Creo que se había baneado la brechi Ok 3 vs David Madre, no, no Es 4 vs 4 Ah, bueno, pero en equipos contrarios Es verdad, madre Gran calibre Y bien Locos A mí me suena Giovanni a la Jaime y querera, ¿verdad? Creo Sí No me acuerdo Uy, casi lo voy a proteger, weón Y Jacob No me acuerdo Que había baneado el hijo de puta Conociéndolo se va a aprovechar el hijo de perro Ah, no Ese es Jerby El P06 Madre, no había baneado eso Pero bueno Ponga música Madre, ese hierro está puesto Nada más que no ponen nada Yo igual no quiero escuchar la música Tamalín, hijo de puta Me quitó al especialista El hijo de puta Parío este, weón ¿Quién me escucha? Tamalín malparido No sé si me escucha Pero se me va a quitar el SR ¿Y yo? Ya Ahí se lo dejo a usted Parío, madre Puta, yo no sé cuál poner, weón Eh Y pese yo Con dos huevos La guadaña Creo que tamalín darle listo Bueno, ahí está Estamos, ahora sí Ahora en teoría debería servir todo normal, madre En principio No habría de haber problemas Ah no, las clases Eh, las pichas estas Eh, sí, así está bien Ahora sí, sí le salió el arma Sí Bien Mira que raro como sale En el tab no había visto Madre, no se muere este hijo de puta Madre Usted Madre, ¿por qué no se mueren? Es vara mía Está 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 solo headshots Madre 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 ¿Qué? ¿Está solo headshots? No sé qué es la mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se vieron eso? Vean, vean, vean Hasta que le di en la cabeza Madre ¿Por qué de repente está solo headshots? Qué estupidez Juegazo Madre, no sé qué es la vara No sacamos una partida bien Tipo, todas las partidas Algo está mal configurado Madre, pero yo no toqué esa parte Sí, sí Madre Yo también Yo con David Bueno, no sé si era David O quién era Madre Lo reventé a balazos En serio Esto no pasaría Callate Mejor Madre No es más que me disparó Como por 30 segundos Y no me pegó Ni uno a la cabeza Madre Sí, yo le digo Madre En el punto caliente Le volé Medio cargador Hijo de puta Madre No entiendo Que esté solo headshots Pero ese momento Reglas ¿Está deshabilitado ¿Solo headshots? Entonces, ¿entonces por qué no nos podemos matar? No entiendo, sale que está normal, la vida normal, friendly fire, sin headshots, no entiendo, ¿por qué tienen? Sí, lo voy a poner, me salgo y lo quito, a ver, seguro solo se buggeó, si no, voy a banear las barras de aquí rápido, a ver, armas, eh, habíamos baneado, a ver, escopetas, Highmaker estaba baneada, la Argos estaba baneada, los snipers estaba, el Locus y el P06, si me equivoco, eh, ¿qué más habían baneado? Y lo baneo desde aquí, no hacemos toda la mierda de Pixivans, meh. ¿Cuál otra habían baneado? ¿Usted se acuerda de alguna, Andrea? No. Eh, bien, no. Están baneadas por defecto, ahí. Eh, esto, nada, perracha, nada. Y a ver, en teoría todo está normal ahí, güey. A ver, competitivo, lo voy a banear y proteger, lo quito. Lo de especialista, lo voy a dejar, no. Hagan, háganle, a ver. Parío, tamalín, que me quita mi especialista. A ver si ahora sí, güey. Me cago en la puta. Bueno, no, suave, en teoría, madre, debería, escojan su especialista y lo voy a quitar también. Escojan su especialista. Va a ir directo a la partida, escojan el especialista. A ver si así sí, güey. Está directo, sí, pasó. Vale, es mejor que no se puedan usar del todo y ya está. La verdad. No, todavía. Todavía está solo headshots. No entiendo. No tiene sentido. ¿Por qué está solo headshots? No, y los puntos no suben tampoco. No, no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué está solo headshots? Está quitado toda la mierda. No entiendo por qué no está. Sigue estando solo headshots. Voy a poner hardpoint normal. Usen las clases que ya tienen, hijo de puta. No sean cerdos. Voy a poner hardpoint normal, sin reglas de competir ni nada. No toquen nada. A ver si así sirve. Porque no tiene sentido. Y no suman los puntos tampoco. Cuando uno está en el punto, no suma nada. Unos deathmatches normales. History. En este juego no hay. En este juego no existe eso ya. Game mode. Hardpoint. Normal. Cámbiense de equipo. Nada más. Suave, no se puede escoger equipo así. Bueno, da igual. Dentro de la partida escoge al equipo. Dentro de la partida, antes de eso no deja cambiar. Drea, usted se quedaba en Codcaster, güey. ¿Qué es eso? Madre, qué huevón que es. Básicamente, cambie de equipo nada más entrar. Tenemos que estar en Black Ops, nosotros. Dale start. Bueno, start, escoge y cambiar. Los demás, madre. Sí, ya estoy. Madre. Ok, estamos. Estamos ahí ya, en teoría. Sí, ya estamos. A ver, a ver si ahora ya no se bugea la mierda. Sí, ya no está bugeado. Ok. Aquí en su sano juicio utiliza la ICR, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que se cambie weon, que hace? Estaba huyado Quítese weon tamarín Lo primero que digo y vea lo que hace el mamapichas de Avisbar Se pone la fama Quítese weon Quítese weon Mecchi es pegado, mecchi Quítese weon Quítese weon Hay que hijo de puta la granada Ay, me quedé pegado, que bichas Quítese weon 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 2-0 falle ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, weón! ¡Cuidado que si hay fuego amigo! ¡Suscríbete! 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 Dijo de puta con la dingo volándole al helicóptero, wey. Ah, no, no es la dingo. ¿Qué hizo? Puta, no lo veía, wey. Bien. De nada, por el carry. Bueno, y si la vara de FPS me va como a 70. Madre, no le debería ir a 70, wey. Pero no es 30, por lo menos. Qué pecado, wey. A ver qué tiene que decir Yerbón al respecto. Seguro va a venir a quejarse el hijo de perro. No. Madre, casi me saco una nuclear. Me hice racha de 20, creo. Vea. Relente, sí. De 20. ¿Qué hacemos? ¿Qué mapa? Hay que rotar equipos, ah. Hay que rotar equipos. Hay que rotar equipos de cualquier vara. Vea, a ver. Andreu, mamal. ¿Sabe? ¿Por qué tira 5? Algo. Si no, me paso yo a este, ¿no? Tipo, Yerby, Avidbar, Sulco y History. Lo hacemos así. Y Andreu, Tamalín, Andrea, Jacobo. ¿Les parece? No sé si. Aunque se tira la racha con el número 3. Escuché a alguien jalar, meh. En efecto, alguien jaló. Eh, Andreu. Ay, qué hijo de puta había con Andreu, meh. Eh. ¿Cómo son los equipos? Vea, aquí están. Puta Andreu, pura mierda, mae. Eh. ¿Cómo lo podemos hacer, entonces? Eh. Pero ahí no está. 3 contra 5. Sí, está raro. Pero por eso mismo digo. Yo me paso al equipo 2, en este caso. Tipo, usted se tiene que ir al 1, más bien. Ok, suave. Eh. David Bar, también hay que traerlo para acá. Eh. Y no sé cómo, suave. Qué despiche se me está haciendo. A ver, Andreu, ya jaló. Andreu hay que quitarlo. Sería Tamalín. Pero es que aquí hay un campo en vacío, que ven. Vale, lo voy a dar otra vez y ya está. A ver, y quito a Andreu. De ayer, Vidre Azulco contra David Bar, Jacobo, History, Mamalín. ¿Lo hacemos así? Dale así. Y hágale. Va, pues. De... ¿cómo se llama? Mamá. Hay que traerse a Yerbón aquí. A ver. ¿Usted va al lado de aquí, Jacobo? Ya. Ya. Jajaja. Eh... Ok, David Bar, Jacobo, History, Tamalín, Jerby. ¿Dónde está Jerby? ¿Jerby? ¿Jerby sigue aquí? Ah, sí, Jerby sigue en el juego. Eh... Este... ¿Cómo se llama, mamá? A ver. Quemando. Ahora, entonces. Eh... Captura la bandera yo creo que es vara, mamá. Le podemos dar punto caliente en otro mapa o... O... Madre, uplink prometía también. Le damos uplink. Yo no sé cuál es ninguno. Uplink es que usted tiene una bola y la tiene que ir a dejar. Básicamente. Uplink me acuerdo que prometía en Confetti. ¿Pero en qué mapa, madre? Mira, tío el CPax. ¿Qué es esto? No sé qué es eso, madre. Es como un captura la bandera, pero como una bola que spawna en el medio del mapa. Y usted la tiene que tirar. Tipo, la puede tirar hacia su cancha, por así decirlo. Pero tiene que... Bueno, sí, hacia su cancha. Creo que se la tiene que llevar. Básicamente. Eh... Enfringe. ¿Les parece? ¿Qué es eso? No, obligan, Fringe. Supongo. Acabo, madre. Nada más de un poco. Chao. Ah. No, la duda. ¡Buildo! Empezó. La evaluación. La duda, por ella, los horarios al final de leer. Quédate. Quédense. Ah. Tienes. Verdaderamente. Vale, ya Igual tiene que escoger equipo cuando Empieza la partida, por aquello Nada más ¿Quién es el otro que va con nosotros? Eh, Jerby Jerby va con nosotros Ah, no, ¿Halo? ¿Estamos solo 6? ¿Estamos solo 6? Dino, nos podemos quedar así Ah, no, no, nada, nada Jerby, Jerby se tiene que pasar Pero eso hay quien Monobanano, pásese Monobanano History, history, pásese Yo salí en el otro, yo salí en el otro ¿Me paso? Sí, sí, sí Pásese Ve, ahí está la bola en el medio La tienen que llevar al Creo que es a la cancha rival No estoy seguro Tipo Oh, mira Sí, es a la rival De ahí se tira yo desde arriba Acabo de tirarla otra vez Esta vez no tuve la suerte No cayó No, no la llega No se la aguanta Mi buena ley Que Jacob no va con nosotros No entra No entra La mierda Tipo El que se llama Jacobo Tal No es Jacobo Tipo Ese es Jerby Que se cree muy gracioso Y le puse ese nombre ¿Y Jerby no está en BC? ¿Qué? O sea, en llamada No man, se caga ese hijo de puta No entiendo por qué Uy, man De atrás Relagueadísimo ¿Bueno? ¿Qué? 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 ¿Puede? ¡Vamos! Bien. Estás haciendo la pelota. Buenas noches, banco. ¡Vamos! Puta, que susto, me. Uy, atrás. Perdón que tuviera que ser Zeta, malquí. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Puta, lo vi tarde, güey. No me la aguante. Uy. Bueno. Genial, ya ganamos. Creo que tienen que hacer más de nueve en la otra ronda para ganar. Creo. No me acuerdo cómo funcionaba este modo muy bien. Qué estupidez. Bueno, maten a nadie más para que quede kill también. Qué estupidez cómo voy a matar. Sin rachas, ma. Estoy usando las mismas rachas que se han estado permitiendo. En el punto caliente no dijo nada, ¿verdad? Como iba en mi equipo, hijo de puta. Ahí sí no dijo nada. Ahí sí no dijo ni pincha, güey. Oye, me estalla el carro mal parido, mono banano. ¡No! ¡Puta! ¡Pero matalo! ¡Jerby! ¿Qué mierda hace? ¡Puta! Me quería dar la vuelta ¡Uy! ¡Qué pereza que me acuerdan que era tan temprano! Tan temprano, hijo de puta. Son las 11 y media. ¡Qué granadero más, hijo de puta! ¡Dipídase, weón! Ya casi. Pero a ver es que usted tenga ese horario de picha, me. No, sí, también fui. Me, no me digo tamalín más ciego. ¡Jerby! 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 ¡Está la ola! ¡Oh! Y se quedó una bala, hijo de puta madre. Lo vamos a topar de frente, Jerby. ¿O no? ¡Puta madre! No me dio el jetpack. Lo huyeo el hijo de puta, tamalín. ¡Jerby! 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 Me va a matar una cuchilla. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué picha! ¡Tome! ¡La cuchilla! ¡Uy! ¡No le puedo meter el pinchazo! ¡Qué mierda! Si le tiro la bola un más al otro equipo, ¿le hace algo? ¡Uy! Me bugue. Además, hace que agarre la bola con la mano. Es como que le quita el arma de la mano, básicamente. Porque se pone la bola. ¡Putas Entex! ¡Bicha! Van a meter la bola. Da igual. Tienen que ser muchos puntos igual. Tienen que ser muchos puntos igual. ¡Uy! ¡No agarre la bola! ¡ες! ¡Ah! Está cambiado el San Andreas, Adrián, nada más. No se escucha. Es que dejaron que se quitara el SR. Se va a repetir la última. Tienen que votar para que se salte la vara. Mirad, el yerbón no quedó de último. Qué milagro. Qué milagro. Jacobo, tu papá es Jacobo, normal. Qué pecado, 15-24. Y esto me quiere ese aimbot. ¿Cuál aimbot? Me démosle punto caliente otra vez. Me démosle punto caliente y promete un pichazo. Le damos punto caliente en Nooktown. ¿O qué? Dale. ¿Con los mismos equipos le damos? ¿O cómo hacemos? Sí, sí. Le damos. No te conviene Nooktown. No te conviene nooktown. Hardfwing. Tía, hagámoslo con los mismos equipos. Mi última de él está bien. No, eh. A ver, igual con este. Con agua daña. Vámonos. Mismos equipos, va. Entonces, cualquier vara se tiene que acomodar. Nada más empiece. Cámbiense. Cámbiense. Cámbiense de equipo. History, se tiene que ir para el otro lado. Jacobo, usted cámbiense. Jacobo, usted tiene que irse al otro equipo. Acomódense los equipos, hijueputas. O si querían rotar hubieran dicho. Puta. A todos los dejé tocados, madre. Le fallé todo el cargador. Ay, qué p***. No pude arme. Ya están acomodados los equipos, sí. Ay, qué sapo. Qué hijo de p***. Más necio el de las Entex, madre. Estás de ahí. Ay, Dios. Me quedo pegado aquí, este hijo de p***. Puta madre, wey. Que sapo, madre. Ni siquiera era usted el que le estaba disparando. Madre, que par de sapo, el de las granadas lo voy a banear hijo de puta, history malparido. Madre hijo, que susto. Madre hijo, el medio cargador le fundí a ese hijo de puta. Madre, van a llover cabezas si este hijo de puta sigue tirando granadas. Madre hijo, que esponja de mierda. Madre hijo, que esponja de mierda. Madre hijo, que esponja de mierda. No se murió Puta, había el de arriba Nada más Qué enestio, madre Hue puta, cómo se nota que son unos más, madre La puta madre Ah, ¿tomás más? Sí, bueno, dos más, bueno, tres más en verdad Apagable Y las Emtex, es que es historia de mierda, madre Todas las killtests y hue puta son con las Emtex, madre De mierda Hue puta, sal Está bueno Madre, no le dan las balas Hijo de puta Con la Galil el malparido, hueon Esas armas no valen, madre Primero la fama, la galil Jue puta este Las melés que van en picha, total las melés todas son la misma mierda Qué bicho Nah, pensé que lo había matado y le dejé disparar Ay, pero cuánto aguantan, hijo de puta Estoy fundiendo un cargador en la jupa Y dale con las armas del mercado negro, este playazo, güey Es que no, es que este hijo de puta no entiende que armas del mercado negro no valen, güey Si no metes al otro, al otro ese y le dice y se vuelve Como si fuera a hacer caso, el hijo de puta, güey Man, no se muere, güey Y nada más, con arma del mercado negro y lo kickeo a Bitbara Avisado está Avisado está Avisado está No se agache al hijo de perra este. No quería subirme a la ventana que es como un estúpido. No se mueren dios mío como aguantan. No se agarró. Pero metas al punto hijo de perra. No vayas para afuera. Yo te voy a ir al punto. Veo dónde iba corriendo para afuera de la choza. No le puedo dar al carro. Puta, no se mueren. No se mueren. No se mueren. No se mueren. Ni me quedé sin balas, no hay que suerte. Quédese en el punto, no se salga. Puta. Detrás. Cuidado. No, nos cambiaron el spawn. No se mueren, es exagerado. No. No se mueren los hijos de puta. No se mueren. No lo he optado. No se mueren los jajuns. No se mueren los jugadores. No se mueren los jajuns. negativo y con un hijo de puta usando armas del mercado negro sea serio hijo de puta sea serio y yo con Yerby en el equipo hágame el favor sea serio no se lo voy por David Bar por David Bar estando usando armas del mercado negro le van a seguir dando quienes se quedan quienes se van o que quieren darle una última de congame para jalar un juego de armas y ojalá una última de congame nada más una última ya para irse con los que queden última es esta cualquier vara de Andrea de congame es todos versus todos buenas noches se puede salir de aquí siquiera al menos yo me voy a salir por aquello ya a ver Sofi llevamos unas cuantas tampoco muchas pero si hemos jugado unas cuantas partidas ya pero vi que ya empezó pero dice se salió al final hijo de puta vagón Jacob no me quedé sin sin vara para para esa picha no me quedé sin que picha me llegaron los dos por todos lados nos vemos Jacob picha la puta se había quedado pegado en la pistolita al hijo de puta siempre lo maté no me quedé sin ¡No! ¡Qué sapo! ¡Picha! ¡Qué sapo! ¡Támalín pensé que se vio el otro! Y Yervi de una vez tiró cable. ¡Déjame! Mandé otra. Hágale, hágale. Yervi jaló A. Somos solo nosotros tres. Pero vale, picha ahí, si quiere. El hijo de puta Yervon jaló, pero más de más pelos que... A ver qué, güey. Faló rapidísimo el hijo de puta. Yervi. Dios, madre, qué cansado por la puta madre, madre. Otro día hay que organizarlo bien y volverlas a hacer con más tiempo, madre. Porque hoy empezamos tardísimo, güey. Y que ojalá no se nos buguee la mierda, güey. Y para poder darle dominio y toda la vara, güey. Porque hoy no nos dio tiempo de mucho, güey. Empezamos tardísimo. Pero es que también yo terminé tardísimo el speedrun, güey. El speedrun, güey. No nos... No nos... Hoy... Que estupido, ¿eh? Pensé que sí me daba tiempo de esconderme. Mae, pero ¿cómo aguántanos, hijueputas? Ahora soy yo el que se va a quedar pegado en las pistolitas. Paridos todos. Mae. Tipo, no sé si es vara mía, pero el chile siento que ha aguantado un putazo, güey. Esta picha. Puta, Andrea. Puta, jefe. Madre, moríte. Está mal y un pedazo de malparido, madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 se me muteó el micro solo yo me voy se me cuidan, descansen hay que armar unas privadas con más tiempo otro día, después lo dejé ganar claro que sí obviamente fue eso hay que armar unas con más tiempo otro día que hoy fue así como muy de pichazo literal fue ayer que empezamos a decir hagamos privadas mañana pero sí, hay que hacerlo bien bien otro día con tiempo y los equipos bien y toda la picha buenas noches más, descansen